Super Quinteto Seré tu sueño que te perdí Que en verdad ya no te tengo Cuando quisiera cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible De olvidar aquel romance apasionado Será posible Un día decirte que por fin ya no te amo Lo dudo mucho mi amor Es como ver a un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También enseñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Quien sanara este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien invento el amor debio dar instrucciones de evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como un juego El fin de la jugada tu saliste ganadora Y yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste un daño Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo Supe, quítalo Supe, quítalo Será tu ego que te empujó A otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de resignarme por completo Ay Dios santo Cantas de amor este dolor y tu recuerdo Con las novelas Que tu veías tan ansiosas junto a mi Y tu bien sabes amor En mi camino no podré tenerte aquí Y ya perdí la ilusión y la esperanza de que vuelvas a mi Si me enseñaste a querer También enseñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Quien sanara este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Quien invento el amor debió dar instrucciones de evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como un juego El fin de la jugada tu saliste ganadora Y yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste un daño Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo No me enseñaste a querer y me hiciste un daño